Es cocaína envuelta en forma de caramelo. Así, dos mujeres dedicadas al microtráfico de drogas ocultaban la sustancia que expendían en las calles. La noche de este jueves, ellas fueron detenidas por la policía. Los uniformados encontraron la sustancia escondida entre cartones y ropa. Según las autoridades de antinarcóticos, por la forma en que estaba envuelta la droga, los microtraficantes pretendían captar el consumo de menores de edad. Pertenecientes a establecimientos educativos aledaños. El teniente coronel, Enrique Bautista, es jefe de la unidad de antinarcóticos de la zona 8 en Guayas. Detalla la cantidad de droga que fue decomisada en el operativo. Con esto pretendían ellas dar a las personas, a las menores de edad, para que ellos sean unos consumidores pasivos. Es así que con esto se evitó que más de 1.040 dosis sean distribuidas en el sector de Portete. Ahora las autoridades investigan quién está detrás de las dos mujeres detenidas para conocer cómo obtenían las dosis que serían comercializadas entre menores de edad. Con previa coordinación con comunidad y fiscalía, identificaremos a estas personas para ponerles a órdenes de autoridad pertinente. Las detenidas podrían enfrentar una pena de hasta 13 años de prisión. Gracias. Gracias.